Nosotros siempre listos en esta oportunidad estamos en la Cámara de Argentina de la Construcción y vamos a dialogar con Pedro Campos, quien es su presidente, porque como sabemos hicieron bastantes anuncios a nivel nacional con respecto a lo que es la construcción y queremos ver cómo impacta. Si bien en principio se anunció lo que es el plan Procrear, sabemos que esto quizás está destinado a horas más chicas, pero hay otros planes que impactan directamente en la construcción de gran magnitud. ¿No es cierto, Pedro? Muy buenos días. Y bueno, ¿cuáles son estos planes? Sí, buenos días. Bueno, primero aclarar en realidad por qué el Procrear no alcanza en realidad lo que es el sector de la empresa constructora es simplemente porque trabaja sobre un sector que es más informal. Si bien los requisitos para obtener el plan es estar en la formalidad, pero por otro lado un poco se promueve la obra ilegal, la obra que no es la obra que hacen empresas. Por lo menos en esta etapa, yo entiendo que en etapas posteriores puede que tengan alguna cabida, pero sin duda el Procrear no representa en este momento y tal cual fue anunciado una perspectiva muy buena para la construcción en Jujuy. Sí hay otras medidas que tomó tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial y otro tipo de obras que sí generan grandes expectativas o que generan una perspectiva mucho mejor de la situación en la que estamos actualmente. Hay una resolución 40 que es la resolución de la Secretaría de Vivienda que lo que pretende es reactivar todas las obras que hacen los institutos de vivienda y que hayan quedado desfinanciadas o que hayan tenido alguna dificultad. Entonces lo que se pretende es recuperar estas obras. Estas obras son obras que están en curso, obras que están no físicamente en curso, pero por ejemplo que se hayan licitado, que se hayan adjudicado y que de repente no se hubiesen empezado a construir. O sea, recuperar todas esas viviendas, realmente eso es un impacto importante en eso. El Instituto de Vivienda está trabajando actualmente en un primer paquete, dando prioridad a las obras que ya están iniciadas y son aproximadamente 15 obras que honestamente no te puedo decir, pero debe ser 15 obras de al menos un promedio de 60 viviendas por paquete. O sea, realmente eso sí tiene un impacto importante. Y después la provincia está alargando el plan provincial de viviendas que se había licitado el año pasado, ya se empezó a trabajar en los terrenos para que estas obras finalmente se inicien ahora, en el corto plazo. Un poco nos retrasó esta fase 1 estricta, a la que volvimos hace relativamente poco, pero esto es algo que se va a lanzar y que es inminente. De hecho, las empresas ya están, ya están trabajando un poco en el terreno, se hizo estudio del suelo y todo. Esto está muy, muy avanzado, esto se empieza en el corto plazo. Y después las escuelas, en Jujuy se licitaron un paquete de 15 escuelas, es una licitación importante por los montos y son obras en toda la provincia. Bueno, estas entiendo de que en los próximos 15 o 20 días se estarán adjudicando y en un mes más se estarán iniciando. Y por otro lado, estas mismas escuelas que ahora se licitaron 15, se van a licitar otra tanda más o menos igual en los próximos días también, en el próximo mes, en los próximos dos meses ya estarán licitadas. Así que, bueno, confiamos en que esto nos va a dar una perspectiva y que se va a empezar a mover un poco la economía. Yo creo que esto sí genera movimiento en economía, es una economía formal, es una economía de un trabajo genuino. Yo creo que la situación es muy distinta a esto de lo que genera el procrear. El procrear, honestamente, parece un fuego artificial para distraernos, pero es una pena porque sí hay cosas que realmente tienen otra impronta y tienen otra forma de trabajar y que creo que sí le va a dar la formalidad que el sector requiere y, por otro lado, el movimiento a la economía de la provincia y de toda la nación. Pedro, las 15 escuelas que usted mencionó, aparte de las 15 que ya fueron licitadas, ¿cuándo calculan ustedes que van a abrir este nuevo periodo de licitación? Mire, tiene que ser en el corto plazo. Yo, honestamente, tampoco sé que son 15. Yo sé que es un paquete tan importante como el anterior. Así que estimo que serán 15, capaz que son un poco más, un poco menos, pero en realidad el monto o el volumen de obra es similar. Yo sé que están trabajando y sé que están presionados fuertemente, digamos, para que esto no se duerma, aún en estas circunstancias yo sé que están trabajando. Así que yo creo que dentro de un mes el llamado a licitación ya va a estar. El proceso licitatorio lleva un tiempo, por eso digo dos meses que todo esto termine. Así que en dos meses ya deberíamos tener otro paquete más, aparte de este paquete de escuelas. Desde que inició la cuarentena hubo tiempos de flexibilización, otros que no. ¿Cómo trabajaron en este tiempo desde marzo? Bueno, realmente te agradezco la pregunta porque me da pie un poco para comentarte. Nosotros hasta ahora venimos trabajando mal porque no se puede honestamente trabajar. Se empieza, uno se compromete, emite cheque y después finalmente se queda con el material guardado porque no lo puede poner en obra o porque no se puede trabajar o porque... Y esta es la situación del 90% de las empresas. Por otro lado, estuvimos reunidos justamente ayer con la UOCRA, con el sindicato, digamos, de la construcción y realmente hay muchos puntos en común y entendemos que se puede mejorar mucho para el sector. El tipo de actividad de la construcción, tanto pública como privada, sin distinguir la construcción en general, es una actividad que no en esta... Para esto no tiene tantos riesgos y realmente creemos que es viable poder continuar con las actividades. De hecho, es un poco la idea encontrar puntos en común que los encontramos con el gremio para pedir que se continúen con las obras y no se sigan iniciando y suspendiendo. ¿Puntos en común en cuanto a lo que son los protocolos de bioseguridad? Sí, sí, sin duda, eso es uno de los puntos en común, pero también en la forma de trabajo. Yo creo que no hacen estrictamente a lo que hoy esté incluido en el protocolo, pero por ejemplo, trabajar en grupos más chicos, procurando evitar el transporte público, ver de reemplazarlo por otro tipo de movilidad y, bueno, otras cosas que van un poco más allá de lo que es estrictamente el protocolo que está presentado y aprobado por el COE, incluso está expuesto en la página del COE, ¿no? Bueno, Pedro, muchas gracias, ¿no? Muy amable. Bueno, Marcelo, entonces un poco el panorama que tiene acá la construcción en la provincia y cómo impactan también ciertos planes nacionales y provinciales en cuanto a lo que es la construcción acá, ¿no? Muy completo tu informe, Cristian, y ahora un poquito cambiando de tema, ya que estás ahí al frente de uno de los bancos donde hay cobros. Me gustaría ver si podemos mostrar también, para mostrar la otra realidad, o aportar, digamos, a la información, cómo está el tema del banco, aprovechando que estás justo al frente, ¿no? Sí, yo te puedo relatar, Marcelo, porque te cuento, nosotros estamos adentro de lo que es la Cámara Argentina de la Construcción, tenemos un vidrio, ¿sí? Nosotros estamos del lado de adentro, y sí te puedo comentar que hay mucha fila en lo que es el banco que... Gracias.